Acabé con los Démons y Sable. Es hora de seguir a Lee. ¿Por qué pesas tanto? Hostigaste a mis hombres, destruiste mi equipo y le costaste millones a mi cliente. Dame una buena razón para no matarte ahora mismo. Escucha, no me agrada si no te agrado, pero Lee tiene a tu cliente en el edificio y va a matarlo si no hacemos algo para evitarlo. Podemos pelear entre nosotros o contra Lee, pero no ambos. ¿Estamos bien? Me ayudarás a proteger a Norman. Después de eso no prometo nada. Bien para mí. Lee está fuera de control. Tú protege a Osborne. Yo hablaré con ellos. Es bueno tener amigos. Bien, Lee. Basta de uno. Esto termina hoy. Es una locura. Debo llegar al Martin Lee que conozco. El hombre que fundó Fist. Solo se puede bajar. Regresa, Spider-Man. Esto es entre Osborne y Joe. Sé lo del accidente. Sé lo que les pasó a tus padres. El accidente. Suenas casi tan analítico como Osborne. Mis padres murieron por mi culpa. ¡Por lo que Osborne me hizo! ¡Eres más que tu pasado! ¡No dejes que te controles! Me esforcé para hacer que mis padres se sintieran orgullosos por honrar su legado. Pero para honrarlos de verdad, ¡Osborne debe ver la justicia! ¡No te dejaré hacer esto, Martin! El dolor de Lee. Su ira. Está alimentando su poder. El dolor de Lee. Su ira. Está alimentando su poder. ¡No! 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 Esta es la única muestra. ¡No! ¡No! ¡No, Martin! Mira. Te lo dije. Lo siento. ¡Fue un accidente! ¡Estaba tratando de ayudarte! ¡No ayudas a la gente! ¡La usas! ¡No! 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 Esto no traerá a tus padres de vuelta. ¿Por qué insistes en tratar de salvar a esta escoria? ¡Estoy tratando de salvarte, Martin! ¡No dejes que la venganza gane! ¡Resiste! ¡Suscríbete! 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 Es mi oportunidad ¡No eres tú! Este es exactamente lo que el sol. ¡Los crímenes de Osborn te atormentarán! ¡Velea, Martin! ¡Puedes hacerlo! ¡No! ¡Osborn debe sufrir! ¡Sé que puedes vencer al démon, Martin! ¡Vencer al démon! ¡Yo soy el démon! ¡Ese es un demonio grande! ¡Muy grande! ¡Osborn! ¡Todo terminará pronto! ¡Eso espero! ¡Mi voluntad es más fuerte que la tuya! ¡Ya lo veremos! ¡No me rendiré! ¡Está por caer! ¡No me rendiré! ¡No! ¡No me rendiré! ¡A ver! ¡No me rendiré! ¡Eso no me rendiré! ¡No me rendiré! ¡Gracias! 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 Osborn... tiene que pagar... Lo sé. Pero esta no es la forma, Martin. ¡Gracias! ¡Minute! ¡Gracias! 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 ¿Otto? Esa mirada en tu rostro... No te imaginas lo satisfactorio que es. ¿Listo para tu acto final? ¡Gracias! 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 Oye... ¿Dónde está Otto? Se fue. No te preocupes por él ahora. Necesita un hospital. No. No. Hospitales, no. Listo.